No hay más, nosotros vamos caminando, para llegar no hay que correr, tan solas que se irán a más. ¡Veguimos en el 12! ¡Pero qué hermosa Maite! ¡Preciosa Maite! Que tiene ocho, pero por unos días, porque este domingo cumple nueve. ¡Ay, pero se puede decir adelantado! ¡No! ¡Ay, qué hermoso es hermoso! Bueno, no sé si querés hacerlo, la tradición es que no. Nos ve desde Villa Santa Rosa de Río Primero, manda saludos a Oscar, su papá, a María, su mamá, al hermano Iván, a la tía abuela Elsa, a la abuela Anita, a todos sus primos, a la abuela Anita... Mi abuela Anita es la que Freddy tiempo atrás le hizo una nota en la para. ¡Ah! ¡No! Le mandamos un beso gigante. Bueno, beso enorme para la abuela Anita, para todos Villa Santa Rosa de Río Primero, para toda la para y para todos los que nos están viendo. ¡Bienvenidos! ¿Cómo andan? Vamos a transitar juntos esta siesta que se viene calurosa, que se viene... Vertiginosa. ...calentita, vertiginosa, sí. Y me parece que pisando a fondo. ¿Pisamos a fondo, Manuel? Sí, por supuesto. Y como todos los días tenemos un rally. ¿Cómo les va? Buenas tardes. Hola, hola. Todos los días tenemos un rally. Porque, por ejemplo, el mío arranca, ahora termina, seguimos y salgo corriendo, busco a la chica en el colegio, después le llevo inglés, después al gimnasio, después tengo que dar una merienda, prepararle la lonchera para el otro día y recién tranquilizarme tipo 9 de la noche. El problema es cuando creemos que somos pilotos de rally, pero no somos pilotos de rally. Y claro, ¿no? Todos los días tenemos un rally. Ah, y tengo que llevar a Ramón al veterinario, con lo cual... ¿Quién es Ramón? Mi perro. Ah, tu perro. Pero salchicho. ¿Tiene algo, algún problema? No, no, vacuna, la de la vacuna, así que a todo esto tengo que llevar a Ramón a la veterinaria. Bueno, vamos a ver la consigna. Está puesta en pantalla. ¿En qué momento tu vida se transforma en un rally? ¿Rally o rally? ¿Cómo decimos, Manuel? Acá a rally. Acá a rally. Sí, sí, bueno. Ahí está. Casi todos los días estamos tratando de correr estas carreras y ojalá que todos los días podamos ganarlas. Sería lo ideal. A veces no sale, a veces no. Pero nos vamos a poner en el papel que necesitamos para este día. ¿Estás preparado, Fede? ¿Corres vos primero? No, creo que vamos a correr juntos. A ver. Preparate, porque nos vamos a subir, o recorrer un camino diferente, pero juntos. Mirá. Ah, mirá que viene. ¿Has pillado el volante? Ay, yo había pedido el volante. Bueno, no sé por qué me lo cedieron a mí, porque creo que vos manejás bárbara también, mejor que yo. No, ¿sabés por qué? Porque no era automático, Fede. El navegante es importantísimo, vos andás guiándome. ¿Cómo se dice? El navegante, derecha, ojo, izquierda. ¿Así es? Bueno. Sí, tantos grados, no sé qué. Ahora le vamos a preguntar a alguien que sabe un montón. ¿Nos bajamos del auto? Dale. ¿Nos acomodamos? Le decimos bienvenido, Marco Ligato. Hola, campeón. Hola, Marco. ¿Cómo estás? Un gusto. Bien, muy bien, muy bien. Por suerte, muy bien. Bueno. ¿Viviendo las sierras ahora? ¿Viste lo que es esto? Una escenografía a la que vos estás acostumbrado. El cóndor, ¿qué opina? Impresionan. ¿Cómo conocés? ¿No solamente con ver la foto? Ah, por el puente, claro. Ah, claro. Ahí está. Sí, sí. Bueno, antes que nada, gracias. Gracias por venir a charlar un ratito con nosotros. Nos encanta verte y verte bien. Eso es fantástico. Y pensaba en la consigna. Vos corriste muchas carreras de rally o de rally, pero te tocó correr una fuera de las pistas. Tuviste que correr una carrera muy importante y la ganaste. ¿Cómo estás de salud? Bien, excelente. Gracias a Dios. Bueno, a mucha gente que me ayudó y principalmente a los médicos, a mi familia. Estoy barro, de primera, como nuevo. ¿Cuánto tiempo de tratamiento pasaste? Y en total fue casi un año. Entre toda la quimio y el autotramplante médula, casi un año. ¿Pero te agarró en plena pandemia o no? No, no, no. Antes, no. ¿Antes de la pandemia? 2018. Ah, está bien, está bien. 2018, sí. Por suerte fue la pandemia porque si no hubiese sido otra complicación. Claro. Quedé en contacto con gente del hospital privado que la pandemia fue para los pacientes de riesgo, como estaba yo en ese momento, un tema, ¿no? ¿Y cómo fue? Ah, y ahora entiendo, porque me acuerdo que tuviste que estar aislado por una cuesta. Sí, sí, aislado. Ahora, ahora. Casi como pandemia, pero no como pandemia. Sí, sí, sí. Porque no tenías defensas. Exacto. No, te iba a preguntar eso, ¿no? El momento, porque nosotros siempre decimos que está bueno charlar para ayudar a otras personas que quizás tienen que atravesar un proceso similar. ¿Cómo es el momento del diagnóstico hoy que ya podés decir estoy curado? ¿Cómo fue ese momento en el que te dicen esa palabra a la que todos le tenemos tanto miedo que es tenés cáncer? Mira, es, sin duda que es durísimo, no te lo esperás, pero bueno, yo tuve, la verdad que el, no sé si fue el momento en el que me agarró o por qué, mi pensamiento fue muy rápido en que si me tocaba a mí por algo era, hay mucha gente que se detiene al revés a decir por qué a mí, si yo soy sano, yo no fumo, yo soy deportista, todas las cosas que podría haber dicho, pero bueno, lo entendí de otra forma, para mí fue un mensaje. Yo andaba, la verdad que como en las carreras a mil, al palo todo el tiempo y creo que fue un mensaje, una oportunidad de poder reordenarme y lo principal fue que había un tratamiento, ¿no? Es lo primero que dije, yo me estuvo mal un tiempo porque no me encontraba en qué es lo que tenía. Claro. Yo veía que me iba deteriorando físicamente. ¿Qué síntomas tenías? Muchos dolores, dolores en el abdomen, muy poca fuerza, bajaba de peso y bueno, estuve casi, estuve cerca de cinco meses pasando por un montón de médicos. Que no daban la tecla. Que no daban la tecla. Hasta que bueno, pudimos encontrar el problema y en el momento encontramos el problema y que automáticamente me dijeron que había un tratamiento, es como que, como dice siempre en la vida, un objetivo, había donde enfocarse y bueno, fue fundamental mi familia, el apoyo. Qué bueno eso. Sí, es fundamental, creo que también la gente con la que me encontré, con los profesionales que me encontré, la medicina hoy es increíble, yo la primer charla que tengo con uno de los médicos de cómo iba a ser el tratamiento, cómo compensaban una cosa y otra si pasaba, parecía que estaba hablando con un ingeniero de la autocarrera, era, era, de verdad, ahí lo dije, digo, de cómo tienen hoy para todo una solución, un quedar tranquilo que si pasa esto, vamos, tenemos esto y me dieron mucha confianza y bueno, fue la clave, la clave de poder enfocarme y ponerme un objetivo, ¿no? Ahora, qué bárbaro, cómo hablas con la misma disciplina del automovilismo, ¿no? Fue como que en tu lógica es corro esta carrera, sé cuál es la meta, sé cuáles son los pasos, sé cuál es mi hoja de ruta. Es que así, en todo en la vida tenemos que tener siempre una agenda, marcarnos prioridades, marcarnos objetivos, así fue mi vida, siempre fue así, va a seguir siendo, siempre lo comparo como los futbolistas lo hacen con el fútbol, nosotros en el automovilismo también y creo que fue la clave y rodearme buena gente porque en el auto también, yo no estoy solo, ¿no? Por ahí los laureles nos llevamos nosotros y un poco el navegante, pero hay todo un equipo por detrás, un grupo que sin ellos es imposible y en el caso de la medicina fue igual, la verdad que yo me hice hasta amigo de las enfermeras. Nombrá, nombrá porque seguimos en particular y el 12 es muy fuerte en todos los centros de salud, así que vos andá nombrando a quien quieras. No, mirá, lo mío fue muy, la verdad que fue todo muy especial, yo, en el momento que yo estaba, que me diagnostican la enfermedad, que tenía el resultado en la mano, me llama un, el papá de un íntimo amigo que estaba saliendo de una situación igual, que es Juan Marcheto, corredor también. Sí. Y Juan, la verdad que fue hasta mucho más agresivo lo que le pasó que lo mío, ¿no? Y el padre me llamaba para decirme que el resultado de la recuperación le había dado bien y yo tenía en la mano mía el que ya tenía un linfoma. Tremenda coincidencia. Pero fue, te lo juro, esto por mis hijos, ¿no? Yo estaba estacionando para contarle a un íntimo amigo mío lo que me estaba pasando y me llama Jorge Marcheto, que es el papá. Y me allanó todo, porque me dijo, no hagas nada, no vea más a nadie, vamos a Buenos Aires, nos vamos a Fundaleu, que es donde lo atendieron a Juan, dice que no te toque nadie. Y esto fue un viernes, al viernes siguiente estaba en el consultorio de, a ver si me fueron los nombres, del encargado de Fundaleu y él me fue, claro, me dice, Marcos, hay un lugar con un médico mejor que yo en Córdoba, que es el hospital privado, el doctor García, Juan García, lo llamó delante mío, me dice, estoy con Marco, pasa esto, yo, y ahí me siguieron los dos, fue también como que esa parte me gustó a mí, tener dos campanas, venía de malas experiencias de otros hematólogos que no me habían dado con la tecla y ahí, la verdad, se me allanó muchísimo el camino, muchísimo, muchísimo, dice, Marcheto, que ya me había organizado el departamento que dejaba él en Recoleta, me lo dejaba a mí para que estar durante el tratamiento. ¡Qué amigos! Sí, sí, de primer, Juan, la verdad que, y el padre, unos fenómenos, y Miguel, no me acuerdo del apellido, o sea, ya me va a venir de Fundaleu, me dijo, no, no, ¿qué te va a venir a Mursa y no hace falta en Córdoba el hospital privado? Y así fue, la verdad que él eternamente agradeció a todo el hospital privado, a todas las enfermeras, no quiero nombrar porque me voy a olvidar, pero todas, una genia, me hicieron sentir muy cómodo, y bueno, la verdad que el tratamiento me fue muy bien, me fue excelente, no, no tuve ninguna complicación, todo barro. ¿En algún momento te angustiaba la posibilidad de no poder volver a competir? No, es lo que menos se te pasa por la cabeza. No, querés, querés, otra cosa. No, no, es la vida. La vida, veo las fotos de mis hijos. No, y la familia. Marcos, y una vez que estuviste bien, ese reencuentro, ese olor a nafta, el olor a auto, el olor a la ropa que te pones, ¿cómo fue? Ese reencuentro. Mirá, cuando yo ya estuve bien, de hecho, cuando salgo del tratamiento, yo me veía que mejoraba y empecé a agarrar fuerza porque la parte del autotramplante médula, que es donde estuve aislado casi un mes, ahí sí te destruyen y salís gateando, ¿no? Y cuando empecé a agarrar fuerza, empecé a sentir mejor, en una de las consultas con el médico, los controles con el médico, me daba justo para correr la última fecha de ese año, que era en diciembre, faltaban 15 días. Y el tío me dijo, ¿a dónde vas a correr? Me dice, ¿estás loco? Me dice, ¿no querés correr? Me dice, ninguna posibilidad, no, 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 vos tenés que ir cuidándote. Bueno, la cosa es que dije, perdón, pero la primera vez que viene la corro. Y para mí era un desafío de volver a estar entero. Para mí estar entero de vuelta era poder manejar la autocarrera y era ganarle la enfermedad en todos los sentidos, volver a poder correr, volver a... Ese era mi desafío y mi objetivo. Y bueno, vuelvo a correr en febrero del 2019. Claro. Gano, vuelvo ganando. O sea, ¿volviste ganando? Volví a ganar la carrera, así que fue lo máximo. ¿Te lloraste la vida ahí o no? Porque vos lo contás de mí, a mí se me pone la piel de gallina. Todos, todos, todos. Porque antes de encontrarte con el auto, vos te volviste a encontrar con tu familia porque estuviste aislado del mundo. Eso debe haber sido... A la sala de... Es un ala que tiene el privado donde están las salas de aislación. Puede entrar muy poca gente. Podía entrar mi mujer y voy a las enfermeras, le veo los ojitos nomás, entran totalmente tapados. Y a mi hijo no los vi por todo ese tiempo. Y sí, el reencuentro fue tremendo, ¿no? Tremendo. Cada vez que me tenían que venir a ver se tenían que bañar antes de verme. Yo estaba en una habitación de mi casa y ellos venían del colegio todos los días y estás con todas las defensas en el piso, ¿no? Entonces, toda esa parte de reencontrarte con ellos, al día de hoy la tengo en la cabeza, la recuerdo. Hoy se abrazan distinto, ¿no? Sí, tengo una familia hermosa, una mujer, una señora que es una genia. Y toda mi familia, mis hermanos, mis viejos. Tengo una muy linda familia. Te siguen en el auto. ¿Quién es tu hijo el que dice yo voy a ser piloto o ya es piloto? Maneja ya, tenemos un autito chico donde ya está haciendo sus primeras armas. Mi hija también, ella no quiere ser menos, entonces maneja también. ¡Ay, qué linda! ¿Qué edades tienen? 16 la nena. Ah, son chiquitos todavía. Y 14 el varón. La más chica tiene 11, esa no sé qué va a ser porque no le importa nada. Como todo. Pero ahí está limpiando el auto, miren. ¡Ay, qué lindo! Y el varón sí, tiene el objetivo bien claro, él quiere ser piloto a toda costa. ¿Y vos querés? Lo voy a, sí. A ver, siempre critiqué a los padres que forzaban a los hijos en los deportes, porque lo he vivido de cerca, viendo muchos deportistas que se frustran por los padres. Es fundamental el acompañamiento de la familia, pero tiene que haber un límite. Y bueno, yo quiero eso, transmitirle todo lo que le puedo transmitir, que es mucho, pero que sea decisión de él si le gusta, porque una cosa es mirarlo y otra cosa es vivirlo. Te tiene que gustar, tiene muchos sacrificios también, tiene muchas cosas lindas, como todos los deportes de alto rendimiento, tiene sus cosas lindas y sus cosas feas. Pero vos acompañas. 100% y mi familia también, mi mujer. Es más, ninguno quiere que deje correr, ninguno. ¿A todos quieren que siga lo mismo? Sí, sí, todos, todos. Todos, mi mujer, todos quieren que siga corriendo y no entienden por qué dejo de correr. ¿Y por qué? Entienden, terminen entendiendo, pero bueno, no. A ver, contanos. Porque ahora, ¿cuándo es tu última carrera? ¿Cuándo te retiraste? En abril, fin de abril, del 21 al 23 de abril, en el Rally de Argentina. Y bueno, son etapas para mí que se van terminando. Yo tenía planeado mi retiro en el año 2019, año 2018, perdón, cuando me enferme. Yo salí campeón en el 2017 y teníamos alquilado un auto con el equipo Ford del World Rally Car. Y quería hacer en Rally Argentina una linda fiesta con todas las personas que me han acompañado. Sponsors, familia, amigos, fanáticos, mucha gente con la que quiero compartir, mecánicos. Estos días he llamado gente para todos los que quiero que estén. Y la verdad que lo que te transmiten es, todos te dicen, por un lado estoy triste porque dejé correr, y por otro lado estoy feliz que me tengas dentro de los invitados, dentro de las personas que considero que fueron parte de mi carrera. Se me frustró esa despedida, por la enfermedad, no pude correr. No vino mal el Rally Argentina porque arrancó la pandemia y bueno, estuve ahí dudando cómo, cuándo. Y bueno, me puse el objetivo de ganar un campeonato más. Gané el año pasado el campeonato. Y no sabía este año si retirarme con una carrera, con dos o tres carreras, porque tenía, mis responsables me decían, no hagas una sola, hacete un par, te despedimos en varias. Y bueno, el sábado terminé de tomar la decisión, hagamos bien el Rally Argentina, hacer una linda fiesta, invitar a todos los afectos, a lo lindo que me dio el automovilismo, que es lo que me voy a llevar del automovilismo, que son un montón de amigos y gente que me ha transmitido mucho cariño. Pero Marco, ¿vas a seguir vinculado al automovilismo con la empresa, con tu hijo? Sí, con mi hijo va a ser seguramente el nexo a un corto plazo, porque estamos gestionando con el Automovil Club que puedan empezar a correr a los 16 años, como pasa en Europa. Así que no le falta tanto, ¿no? La duquita. Yo el equipo no es más mío, lo vendí, yo corro para el equipo tango, pero es de los hermanos Levi, que son de Buenos Aires. La propiedad sigue siendo mía, estoy vinculado, pero no como era en una época que vivía para el automovilismo y vivía por el automovilismo, ¿no? Hoy es distinto, nosotros tenemos una empresa de avicultura en Entre Ríos, viajo mucho, también son las cosas que me fueron llevando a tomar la decisión, a ir cambiando un poco las prioridades, y después también mi familia, ¿no? Quiero dedicarle tiempo a mis hijos, crecen rapidísimo, y no andar tan a fondo. Claro, porque hay una cosa que es cierta, vos lo dijiste recién, como todo tipo de deporte, sus cosas lindas y sus cosas feas. Y me imagino que dentro de la balanza, en la parte de las feas, tenés esto que todos los fines de semana vos no estabas. Y te perdés un montón de cosas de tus hijos. Muchas cosas, yo... Independientemente de que te acompañen o no, te perdés. Vine a hacer a mis hijos porque con la obstetra acomodamos la fecha, pero yo en esa época corría campeón a todo el mundo, y me he perdido muchas cosas, desde casamientos, cumpleaños, cosas feas también que no podía estar cuando ha muerto gente, y muchas cosas lindas, pero bueno, antes yo ni lo dudaba, era mi prioridad el automovilismo, y no me movía la aguja, nada. Podía estar, no sé, casando un hermano mío que yo no... Y hoy no, hoy, de hecho, el año pasado, para una carrera de Conquista, hice una locura porque quería estar para la comunión de mi hija, corrí la primera etapa, me vine a fondo, estuve para la comunión de mi hija, volviste, volví, dormí re pocas horas, gané la segunda etapa de todo, pero locuras que antes ni las hubiese hecho. Llegué justo para alargar, cualquier cosa que me pasaba, llegaba tarde a alargar, y yo la verdad tengo compromisos, tengo muy buenos sponsors que han estado toda la vida conmigo, y eso lo valoro y lo respeto. Hoy, cuando ya empecé a decir, che, no estoy con la cabeza al 100% en el automovilismo, es que me empieza a hacer tomar esta decisión. La gente que trabaja con vos, o que ha trabajado durante todo este tiempo, dice que sos un poquito exigente, me parece que lo que acabas de decir tiene que ver con eso o no, te gusta que las cosas sean al 100%. 100%. Así es, soy muy detallista, perfeccionista, y sí, los vuelvo locos, bien, la verdad que trato de tener muy buena relación. De hecho, creo que una de las claves por las que me fue también es porque he logrado que mis mecánicos, la gente de mi equipo, sean hinchas míos, es la clave. Tienen que no solamente ser tus mecánicos, yo siempre decía, che, acá, los hinchas número uno son ustedes, los fanáticos número uno tienen que ser ustedes, porque ustedes tienen que dejar la vida para que el auto no falle, y eso se logra con relación, con valorarles lo que hacen, el trabajo de los mecánicos, de todos los que están alrededor del equipo, recontra, sacrificados también, porque ellos también se van los fines de semana. Sí, sí, totalmente. Lleve, truene, caiga nieve, al auto lo tienen que asistir, lo tienen que arreglar, he visto muchas situaciones, quemarse con aceite, y son de fierro, son una topadora, los admiro y los respeto muchísimo. Vos sabés que estamos acá, creo que a ustedes les debe pasar lo mismo escuchándote con mucha atención, da la sensación de que viviste 10 vidas, porque hoy estás hablando con una tranquilidad, con una sabiduría, que me parece que no viene solo de las carreras, es de todo lo que te ha pasado, es muy lindo escucharte, y es muy lindo escucharte bien. Ojalá uno pudiera aprenderlo sin que nos pasen tantas cosas en la vida, ¿o no? Es así, es así, es una lástima tener que por ahí golpearte para entenderlo, y bueno, fue lo primero que yo valore, decir, che, yo tuve una segunda oportunidad, hay gente que no la tiene, ¿no? Que les llega, y bueno, eso es lo que valore. Y con respecto a lo de las vidas, sí, yo veía la serie de Maradona, y hay una parte que el padre dice, creo que era cuando estaba internado, tenía 40 años el Diego. Un joven, claro. Y yo tenía 40 años, no voy a decir, pero vivió 200, decía el padre. Y era por la cantidad de cosas que hacés en tan poco tiempo, no me comparo con Maradona ni lejos, pero el automonismo me dio la posibilidad de sí vivir muchísimas cosas. Y desconocerlo también. Me acuerdo cuando cayó en Río Ceballos, ¿te acordás? Sí, en el... ¿Te acordás que estaba en el desafío, en el bandián ligato, estaban jugando al tenis y apareció Maradona? ¡Qué locura! Ese Maradona flaco, con rulito, me acuerdo. Siempre digo, tuve la suerte de conocerlo como era el Diego. Excelente, compartimos un momento, vino esa noche, vino a casa como un asado, el tipo estaba nuevo, fue la época que salía de hacer el programa, ¿te acordás? Claro. Estaba impecable, se contó mil historias, un genio, un genio, tengo esa imagen de él en mi cabeza, la verdad que un... Bueno, el Diego. ¡Ay, qué lindo! Tenemos ahí una apuesta dentro del estudio de Seguimos, que me da un poco de miedo. Yo creo que es el único que puede subirse nosotros. Arrancó en los 90 con un R18, en el rally provincial. Y de ahí pasó por el grupo de N de producción, hubo Rally Car y después el RC2 de acá de... ¿Y esto qué vendría a ser? Yo no sé si te la va a bancar ahora Maradona. Estás familiarizado con mi hijo Maradona. No tendría que haber traído a mi hijo, mi hijo no tiene más cara. Vení, vení, vamos, vamos, vamos para allá. Tenemos al responsable de esto. ¿Cómo andás? Bienvenido. Gracias por... ¿Qué es esto? Es un simulador. Es un simulador de conducción, puede servir para entrenamiento de pilotos. Sentate si querés. O para comerse un buen asado con amigos. Sentate que tenés que manejar vos. Gustavo, es Gustavo Casaro, el responsable de este simulador. Me gustó la parte de comerte un asado con amigos y divertirte. Esa parte de esto. ¿Vos usabas esto antes, Marcos? No, no. Y la realidad es que no había. Ah, claro. Hoy todavía simuladores de rally no son tan reales como lo de la pista, ¿no? Los de Fórmula 1 y son, la verdad que simulan realmente las carreras en el rally. Al haber tantas variantes, es imposible trasladarlo, que él me corrija, pero se han acercado cada vez más con el paso de los años. Yo lo veo a mi hijo, mi hijo se pasa horas manejando y sí, ya manejan parecido a lo que es un auto de carrera. Pero bueno, tiene una diferencia grande que es muy difícil trasladar al sistema las dificultades de la montaña, los cambios de piso, todo eso que tiene el rally, que lo hace lindo el rally, ¿no? Bueno, si te animás, no sé, vos decís. Vos meteles, no sé dónde está el audio. A ver si nos dan audio acá en el piso. ¿Con mano y cambio? En este grande, cambio los tenés acá, hacia atrás suben los cambios, hacia adelante bajan y freno de mano. Bien. Eh, faltaría a ver si... Yo también, yo también, yo me reperdí. Verificamos rápido. Esperen. Ustedes esperen que estamos acomodando todo. Poniendo todo a punto, esto es complejísimo. Esto es como en el momento previo a largar. Estamos en un montón de cosas, ahí está. ¿Dónde es? Este, ahí tenemos audio. Ahí está. ¿En qué trayecto es? Ay, no me acuerdo. ¿Te gusta ese marco? Tengo copinas si querés que lo hagamos. Vamos con este. A ver, a ver. Grande, Marcos. Ahí va, eh. Ahí sale con todo, mirá. Este freno de mano, cualquier cosa. Ya les vamos a mostrar para que ustedes también puedan ver, ¿no? Ah, te va diciendo... Hay un navegante español, ¿eh? Tenés un navegante. Chocado, Marcos. No hace falta Rubén, acá. No dimos vuelta. Ángel, vos te movés junto con el simulador. Se mueve más acá. Claro. Otra oportunidad. Vamos a ver. Tenés tres vidas, Marcos. Vamos a tener acá para que se sientan algar. Si no, ponle copinas que lo conoce más. Ahí va, ¿eh? Tres. Ay, qué lindo. Uno. Arén. Vamos. Tres. Uno. Vuelta. Tres. Tres. No hablemos, aquí está concentrado. Tres. 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 Ay, qué lindo, ¿eh? Tres. Ay, hicimos un trompo. Es muy... Se mueve demasiado. Así es. ¿A dónde salimos más? Ahí está. Volvimos. 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 Sí, también hay que acostumbrarse, ¿no? A que... A la sensibilidad, ¿o no? Sí, a adaptarse al simulador un poco. También se puede configurar el auto. Ahí está, ahí está. Ahí está. Ahí lo lleva, ahí lo lleva. Allá está. A fondo ahora. Allá está, mirá. Qué lindo. Ahí está, ahí está. Era darle un ratito. Acá estamos discutiendo quién es el segundo que se va a subir y la... No, vos. No, no, yo no. El freno marco es duro. Imagínate que yo soy el que solo sabe... Sí. Con ganas, sí. Qué lindo. ¿Te gusta, Marco? ¿O estás sufriendo? Sí, espectacular. Esto cuando le agarras la mano después... Eso es un vicio. Con David nos pasábamos horas jugando al McRae, cuando éramos más pendejos. David es David Dalbandian. Y teníamos un tramo en el que le dedicábamos un montón de tiempo para ver quién hacía el mejor tiempo. Ay, qué lindo. Al día de hoy me cago de risa. Ay, qué lindo. Hay un tramo de Finlandia que es famoso, se llama Olimpolla. Ajá. Y ahí jugamos, ché. Ahí viene un reto. Bueno, le mandamos un mes gigante a David Dalbandian, que sabemos que les gusta competir entre ustedes, ¿eh? Sí, con David compite hasta acá estaría ya, pero transpirando. Vos sabés que en todo, viste que ahora andas en bici, lo pasás en bici y es imposible, porque lo pasás y ya te empiezas a correr de atrás, corre. Bueno, vamos para el otro lado, Marco. ¿Está vos? Dale, dale, sí, subiste, subiste. Ahí arriba, luego continúa. ¿Se rompe? Marcos, vos asesóralo, quedate ahí al lado. Nada, sí, claro. Capitán. Es difícil. No, su chotazo. Sí, hasta que no. Manuel, la boca. No se olviden que estamos adelante. Se relajó, no, se relajó. Hacia atrás suben los cambios y delante bajan. Bueno. Con ganas, sin miedo. No tengo que temblar y nada de esas cosas. Es difícil porque se mueve mucho. Sí, sí, hasta que no le agarra, mamá. Tienes que practicar un par de veces hasta que... Claro, claro. Vamos, Manuel. Podés ver a través del medio los cambios. Ay, Manuel. No hiciste ni 300 metros. En la primera curva. Pero vamos de vuelta, vamos de vuelta. Otra vez, otra vez. Pero que él está acostumbrado todo esto. Para mí es muy rápido. Otra oportunidad. Una más, una más. Ayudale con el freno para doblar. Cuando vaya, metete en la curva, metete el freno. No lo llevé a fondo, es suavecito. Ahí salió, despacito. Vamos. Dale. Ahora, dale. Siempre suavecito. Un poquito más, acelerado. Con este no ganás una carrera, Marco. Pará, pará. Dale, dale, ahí, dale. Pará. Ahí la metí primera de nuevo. Ay. Ahí va. Y ahí vamos. Ahí le agarró la mano. No sé si vas a llegar primero, pero vas a llegar, Manuel. Vamos haciendo la hoja de ruta ahí. Va medio despacito, Marco. Se va a lo primero, se va a lo primero. ¡Cuidado! ¡Cuidado! Dejá, 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 dejá. Dejá, dejá, dejá. Dejá, Mariano. ¡Bravo, Mariano! Muy bueno. No, en el corte... Espectacular para mi hijo, se va a morir loco mi hijo. Mi hijo tiene el de la play, pero sin movimiento, ¿no? Me subo, me subo. Dale, dale, dale. Dale al Fórmula 1. No, el Fórmula 1. ¿Dónde podemos encontrar esto si lo queremos seguir en redes o dónde? Porque la verdad, esto es un chiche maravilloso para jugar. Contanos. Bueno, nos encuentran como Larux Simuladores. Larux. Ahí está. L-A-R-U-X. Bueno, entrando a la página van a poder ver la cantidad de opciones que hay. Y después en la web que la pueden buscar. Ay, bueno, gracias por venir. Porque la verdad es que teníamos ganas de jugar con Marcos. Ahí está, mira. ¿Estás listo, Fede? Sí, dale. Tres, dos, dos, dos. Si ya salen primero. ¡Acelerá! ¡Acelerá, Fede! ¡Ahí está, ahí está, ahí está! Bien, Fede. Tenés que ir así, que más llegas seguro. Ahí no te va a chocar. Prenos para que te acuerdes del paso de cambio. ¡Guarda el pozo, Fede! Marcos, honestamente, ninguno de este equipo tiene madera de corredor de autos. Ninguno. Ninguno. Apreta el embrague, Fede, correcto. ¡Ah! ¡No! ¡Es maravilloso! Bueno, bueno. Bien, bien, Fede. Por lo menos no choca. ¡Aprecávido, precávido! ¡Más así! ¡Están cuidando el auto! ¡El Fede entendió que no fue así! ¡Se fue! ¡Se fue! Vamos con la C. ¡Y listo! Gracias, chicos. Bueno, Marcos. La verdad, gracias por visitarnos. Tenemos una frase que es, con la gente grosa que pasa por este programa, hacemos selfies. ¡Qué grande! ¡Gracias! ¡Muchísimas gracias! Que disfruten la despedida, Marcos. La vamos a subir a las redes. Ahí está. Y que esa despedida sea súper especial y cómodo la soñaste. Que sea muy linda. Espero que puedan venir. Y sí, esa es la idea. Estoy armando un montón de sorpresas. Muchos amigos. Hay invitados internacionales. Tienen un par de nombres, los que puedas tirar. Gustavo Trelles viene, que es grande. Martín Cristi me confirmó también que viene. El bicho de Luono. Y bueno, el que estoy, que me dijo que quiere venir, pero el drama que ahora me dijo que quiere correr, es a la tilla. Así que sería un placer que venga. ¡Qué catarí! Sería un placer que venga. Y bueno, vienen amigos. Muchos vienen ya por la carrera, ¿no? Claro, claro. La carrera, al ser sudamericano, hay muchos que vienen por la carrera. Pero bueno, vamos a tratar de armar algo lindo. Y que llevarme ese lindo recuerdo del final de mi carrera. Va a ser enorme. Muchísimas gracias, Marcos. Que lo disfrutes. Gracias. ¿Te subís y nos vamos manejando? Dale, subite. Sí, subite, subite. Queremos dar una oportunidad. Mientras vos jugás, nosotros nos vamos a la pausa y ya seguimos. ¿Le doy de mano? Sí, mantenelo un ratito. Ahí está. Ahí está. Cuatro. Tres. Dos. Uno. ¡Vale! Mira cómo se liga. Mira cómo toca el freno. No hay nada. ¿Qué? Pero el... Los peines. Tres. Tres. No toques el otro. Treinta. Izquierda. Cuatro. No atajes. Para derecha. Tres. Y ojo. No atajes. Izquierda. Tres. Cincuenta. Sobrae. Bastante derecha. Uno. Subtierra. Se abre. Y giro. No se ve. No atajes. Izquierda. Uno. Se cierra. Y derecha tres. Se abre. Izquierda. Dos. A la derecha tres. Se abre. Para izquierda. Uno. Se cierra. Llegar no hay que correr. Seguimos en el 12 en un ratito rompe siesta a una de las figuras más destacadas de la literatura contemporánea. Qué lindo. Y digamos la verdad, nos quedamos todos, queríamos jugar en el simulador. Qué lástima que no te animaste. Fuera del aire. Fue todo fuera del aire. No, es que me tenían que cambiar el sistema porque, hay esto que voy a decir, manejo con automática. Con el otro. Muy acostumbrada a la automática. En el CUP podrás estudiar periodismo también en modalidad distancia. Poniendo en valor la esencia y misión del periodismo profesional, la carrera de periodismo a distancia te permite manejar tus tiempos y además formarte con el sello del CUP. Te invitamos a vivir una experiencia que transforma. Último cursillo de ingreso, 13 de marzo. ¿Ahora? ¿El lunes que viene? Sí, así es. Así que ya los tienen que seguir en las redes sociales, los busquen y ahí tienen toda la info que necesitan para sumarse. Bueno, y el rompe siesta con la gran escritora María Teresa Andrueta. Y de la mano de Eva, que hoy nos ayuda con este rompe siesta y no deja dormir a nadie. Hola, Eva. Hola, chicos. Ale, ¿cómo va? Y sí, vinimos a romper la siesta a esta mujer tan destacada porque estamos todavía en el mes de la mujer. Una mujer, una escritora de lujo en su casa. Estamos en un espacio que yo creo que a todos los que nos gusta leer quisiéramos tener este lugar. Miren lo que es. Una de libros impresionante por toda la casa. Abrimos la puerta. Sí, no, hermoso. Un sueño, la verdad. Abrimos la puerta y es libros, libros, libros y más libros. Y la encontramos a ella aquí entre medio de toda esta biblioteca con sus libros. Nos estaba esperando aquí cerca de la localidad de Cábana. Bueno, y aquí la tenemos. A María Teresa Andrueto, ganadora de muchos premios. Uno muy importante porque es internacional. No me acuerdo el nombre, ahora Tere nos va a decir, pero es como un mini premio Nobel a la literatura infantil. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, Eva? ¿Cómo estás? Bueno, un saludo a todos, a la audiencia. Gracias por la participación en el programa, por invitarme. El premio que decís es el premio Andersen. Sí, es un premio internacional grande de literatura para niños y jóvenes. Sí, es... Bueno, chicos, les cuento que aquí sobre la mesa tenemos la última publicación de Tere que hace muy poquito, es un privilegio que la tenemos acá, se llama Aldao y se editó el primero de febrero, si no me equivoco, Tere. El primero de febrero salió a librería, sí, es una novela, es la última novela. Bueno, ahí está saliendo, encontrándose con los lectores. Bueno, Tere, contanos un poquito sobre esta novela, Aldao, que es la tuya, la última, en qué se construye, en qué se basa sus personajes. Un poquito, no la vamos a contar totalmente, claro, porque la tienen que leer los lectores. Sí, no hay problema. Bueno, Aldao es el nombre de un territorio ficcional que ya aparece en otras obras mías y que acá tiene un lugar más importante que en otras novelas anteriores. Y es un territorio ficcional por el que pasan personas diversas, con problemáticas diversas. Bueno, la novela está atravesada por cuestiones que tienen que ver con el incilio, con la maternidad en soledad, con las cuestiones psiquiátricas, con cuestiones de abuso. Esto a raíz del encuentro de la narradora con distintos personajes que pasan por un hotel, un hotelito de mala muerte, por el que circula gente de Aldao. Bueno, invita, por supuesto, todo lo que nos contó a la lectura. Ale, vos querías preguntar algo y te escuché. Sí, bueno, antes que nada, María Teresa, gracias. Gracias por sumarte a esta charla. La verdad es que es muy lindo esto que vos decís en este libro de acercar distintas visiones sobre quizás un mismo hecho. ¿Y por qué digo esto? Porque estamos en un momento en donde tener distintas visiones a veces nos enfrenta en vez de aportarnos algo para construir. Y vos siempre tenés cosas tan lindas para decir sobre eso. Así que arranquemos por ahí. Tener visiones distintas sobre algo, ¿necesariamente nos tiene que enfrentar? No, no necesariamente, pero sí complementa, bueno, también las distintas versiones sobre una misma cosa, que son versiones que tienen que ver con la ideología de las personas en un sentido amplio, en un sentido que abarca los sentimientos, las experiencias, las procedencias de clase, las procedencias económicas, geográficas y demás. Bueno, cada personaje en este caso, en el caso de mi obra, sí, yo he trabajado con esas diferencias, siempre me interesa. La diversidad me interesa como algo, como una riqueza, como una gran riqueza. Y entonces, bueno, poner a jugar personajes que giran en torno a un mismo acontecimiento de distintas maneras, porque, bueno, si uno tiene distintas condiciones personales, seguramente opinará distinto sobre algo. Bueno, eso hace, me parece a mí, a la riqueza de lo humano. Y esa riqueza de lo humano, ¿precisamente se alimenta a través de la lectura? Hoy nos está costando que nuestros niños y adolescentes lean. ¿Ese es el camino? La lectura es un aporte, no es el único. Por supuesto, hay gente que tiene una mirada muy rica del mundo y a lo mejor apenas está alfabetizado. O sea, puede haber distintas, digamos, procedencias. Por supuesto que la lectura enriquece, la lectura amplía, digamos, leer ficciones, sobre todo, nos permite entrar de un modo simulado, ficcional, en las mentes de personajes que piensan distinto de nosotros. Esa es la riqueza de la ficción, lo mismo que la del teatro o la del cine. Uno entra en modos de mirar el mundo diferentes de los de uno y entonces la propia mirada se expande y se enriquece. Luego, el tema de la lectura, sí, es un tema muy complejo. Quizá no da para decirlo en un par de palabras, pero sí quisiera tomar que hay un trabajo, digamos, que rápidamente se dice que antes se leía, que ahora no, o que cada vez se lee menos. Pero yo haría una diferencia entre la escolarización y el lugar por fuera de la escuela. Porque la escuela argentina trabaja mucho por el tema de la lectura, desde hace muchos años, de una manera muy intensa y en eso sí, en la escuela se lee más que antes. Vale, chicos, hay que decirte también que María Teresa es jubilada docente. Por eso también esto, ¿no?, de hacer ingapié. Sí, sí. ¿Cómo ha trabajado ella también la literatura desde el aula? Bueno, toda mi vida he trabajado en la construcción de lectores. Ya sea yo como profesora, ya sea como parte de un centro de literatura infantil y juvenil en Córdoba, donde participé muchos años, el CEDILIC, que es un centro que sigue activo, aunque yo no esté en él, ya un centro especializado en literatura para niños y jóvenes. Y luego he ido, primero como docente, después como autora invitada a muchas escuelas de todo el país. Entonces sí veo ese trabajo docente enorme que a veces desde afuera no se ve, no se ve la lucha que eso implica. Totalmente. Tere, Eva, bueno, estamos viendo ahí un montón de libros, algo que por otra parte era esperable, yendo a la casa de una destacada escritora. Claro. Consulta, ¿te has enganchado con la lectura en pantallas de libros electrónicos vos como lectora? Los e-books. Poco, sí leo a veces, cuando no consigo en papel, por alguna razón, leo de modos virtuales o en otros soportes. Y sí leo mucho en internet poesía, donde descubro poetas nuevos que después puedo ir a comprar. Pero antes o después termino en el libro en papel. Bueno, yo también, por mi edad y por mi costumbre, digamos, porque también me gusta marcarlos a los libros, porque después los utilizo para mis trabajos, para mis charlas, mis conferencias. Pero, bueno, son soportes, ¿no? O sea, más allá de que algunos tengamos así como un fetiche el libro en papel, son soportes. Una cosa es la lectura y otra cosa son los soportes. Una cosa es el libro o el e-book o el podcast. Porque también muchas personas consumen libros grabados cada vez más. Yo creo que más que el e-book está circulando, ¿no? Y también, digamos, una cosa es eso, otra cosa es la lectura. Una cosa son los libros y la lectura y otra cosa es la literatura. Entonces, la ficción, porque en los libros puede haber otro tipo de cosas que no son literatura ficcional, que son libros informativos, de estudio, etc. Entonces, bueno, hay una gran complejidad y una gran diversidad de libros. Bueno, eso, ¿no? Y un lector se mueve en esa inmensidad. Y en esa inmensidad, ¿qué difícil es elegir para uno y para otros? Porque en el momento en que uno encuentra una de esas obras que nos conmueve, te lo devoras, María Teresa, porque hasta te enamoras de los personajes y después cuando terminas el libro los extrañas. Yo he extrañado personajes entrañables. Pero qué difícil es elegir, porque cuando te encuentras con un mal libro es como una frustración muy grande, ¿o no? Y bueno, ahora el problema, esto que vos decís, es el problema mayor para un lector. Por eso la importancia de la escuela, de la formación de lectores en el marco de la escuela. Porque antes el problema era cómo acceder a la información acerca de los libros que se publicaban antes, me refiero cuando yo era chica, mucho antes. Entonces, cómo encontrar libros, autores y demás. Pero hoy la cuestión es que hay tanta información que el asunto es cómo moverse ahí. Y bueno, el lector se mueve. Bueno, la escuela ocupa un lugar importante ahí. Y si no, luego son las recomendaciones, los suplementos culturales, las recomendaciones en los medios, el boca a boca, porque los que somos lectores llamamos lo que leemos. Cuando nos pasa lo que vos decís, que nos captura un libro y tal vez extrañamos a los personajes, se lo recomendamos a otro, tal vez se lo compramos, se lo regalamos, se lo prestamos. Entonces, eso también funciona como un modo de ir moviéndose en la selva de los libros. Porque hay que tener en cuenta que se publica mucho. Argentina es un país con una literatura muy rica, muy abundante, una industria editorial muy rica. Córdoba tiene más de 50 editoriales. Córdoba, que es el segundo polo editorial del país. Son editoriales pequeñas, muchas de ellas familiares, pero tiene esa cantidad. Y eso no sería posible si no hubiera una sociedad más o menos lectora, o una porción de la sociedad. Porque nosotros decimos, no se lee. Y entonces, ¿de qué viven todas esas editoriales? Entonces, hay una porción importante de nuestra sociedad que lee, que compra libros y que los lee. Y hay una presencia importante del Estado, de los Estados provinciales y particularmente también del Estado nacional, en la compra de libros para las escuelas. Digamos, con una selección especial, con participantes que seleccionan, que son representantes de todas las provincias. Bueno, y se hacen, se compran, el Estado compra libros para distribuir en escuelas de todo el país. Eso también mueve la industria editorial. Bueno, si no hubiera lectores, nada de eso habría. Es como un círculo, ¿no? Entonces, que haya eso alimenta a lectores. Pero que haya lectores alimenta a la industria editorial y el mundo de los escritores, ¿no? Tere, un tema que discutimos a menudo entre nosotros, no en cámara, pero me interesa que lo debatamos públicamente. ¿Hasta dónde hay que perseverar con un libro? ¿De ficción o no ficción, lo que sea? Cinco páginas, diez, más adelante. ¿Cuántas oportunidades? Ah, no. Cinco páginas me parece que es poquito, ¿verdad? Claro, Fede. Un poco changüí. Pero, por mi parte, si un libro, si uno no necesita leerlo por razones laborales, digamos, por estudio o porque tiene que hacer un trabajo con ese libro, yo particularmente le diría a un lector silvestre que si un libro no le gusta y avanzó una buena parte del libro, que lo pueda abandonar sin culpa. Genial. Me imagino que esta respuesta cambia a medida que uno va también evolucionando con la lectura, pero siempre te pedimos alguna recomendación. Hoy, ¿qué libro nos recomendarías? ¿O qué libro te gustó en este último tiempo? ¿Cuál sería necesario? Uno tuyo, primero, y antes que nada, y después del que vos quieras. Bueno, uno, a ver, uno mío, uno ajeno y uno prestado, a ver. Ay, qué lindo. Voy a recomendar una novela que se llama La última puerta de la escritora cordobesa, bueno, es entrerriana, pero es nuestra ya hace muchos años, que se llama Estela Esmaña, La última puerta, editado por Editorial Comunicarte. Bien. Ese podría ser uno de los libros. Me encantó. Podría, a ver, recomendar, a ver, este, un libro mío, a ver, ¿podría ser Alda o la novela? La nueva. Claro. Sí. La nueva, claro. Sí. Que empiecen por ahí. Perfecto. Un libro, un par de novelas que me gustaron mucho, una novela que se llama Una Música, del escritor Hernán Roncino, un escritor argentino, podría ser. También, podría ser también, para los que les guste la poesía, un libro de la poesía reunida de Glauze Valdobin, que lo editó la Editorial Caballo Negro. Y, a ver, les voy a recomendar esta belleza. A ver. Un libro de fotos que se llama Allí mis pequeños ojos. Es un libro de fotografías, exquisito, el fotógrafo se llama Guillermo Franco, y tiene poemas del escritor y editor, Gastón Cironi, que es el editor del libro. Es un libro que no se vende, que se ha regalado, es precioso, pero se los recomiendo porque cualquier persona lo puede bajar del sitio de la editorial. Qué hermoso. Viento de fondo. Sí, no se vende, se ha regalado, yo soy una de las destinatarias, porque es una edición pequeña, de lujo, pero sí se puede bajar el PDF desde el sitio de la editorial Viento de Fondo. Triple W, Viento de Fondo, a ver cómo es el nombre, el lugar donde tienen que entrar. Googleamos, no te preocupes. El lugar donde tienen que entrar. Buscamos, buscamos. Viento de fondo, ahí va. Ahí está, Viento de fondo está. Recién dijiste que tenías una cuestión como fetichista con los libros, con el objeto. ¿Sos de prestarlos? Sí, sí, ahora no mucho. Antes, cuando daba clases, prestaba mucho. Los libros se prestan, se pierden, se quedan en las manos del que lee porque les gusta. Ahora menos porque, claro, no, no, digamos, al no estar en talleres, dando clases con los libros, yo iba con mis libros, digamos, a hacer las actividades. Este, entonces, bueno, sí, algunas personas muy queridas, amigos, o algún vecino, digamos, algún niño vecino que busca libros para niños, o algunas amigas con las que comparto, sí, sí, les presto. Este, y me prestan también. Claro, ¿y sos de devolver o no? Sí, soy de devolver y soy de reclamar que me devuelvan. Hermoso, hermoso. Bueno, como para cerrar, la verdad es que es un placer charlar con vos, nos quedaríamos toda la tarde. ¿Vos coincidís con esa afirmación que dice que para tener niños lectores tiene que haber padres lectores? ¿Que si no nos ven leyendo nuestros niños no van a leer? ¿O eso ya es un cliché y la verdad que los chicos leen independientemente? No tan independientemente. No, o sea, obviamente que si una casa es lectora, digamos, en el sentido de que si alguna vez se lo vea el padre o la madre o el abuelo o quien sea que viva con el niño leyendo o los que fuere que conformaran su familia. Hoy las familias tienen un diseño muy diverso, pueden tener un diseño muy diverso. Si hay libros ahí, si se va a una biblioteca alguna vez, si alguna vez le regalan un libro para un cumpleaños o lo que fuere, sí, eso ayuda. Ese chico llega a la escolaridad con un capital lector. Pero a veces eso no está, en muchos casos eso no está, y es la escuela la que hace ese esfuerzo. Ahora, un chico lee por sí solo, bueno, tan por sí solo no. Donde hay un lector hay alguien que ofreció un libro, que extendió la mano, que leyó, que escuchó, ya sea un maestro, ya sea alguien de su entorno de crianza, ya sea, no sé, un vecino. A veces puede ser un amigo que ya lee y entonces invita al otro, un amigo, una amiga. Bueno, pero siempre hay un otro. La lectura es algo que, si bien se lee más en solitario, es algo que nos une a una red de otros que leen, ya sea porque nos prestaron los libros, porque nos los regalaron, porque se los prestamos. Sí, es eso. Es muy lindo. Y sobre toda la charla sobre voló, esta revalorización que vos hacés de la escuela es muy lindo, muy necesario en esta época, así que gracias por eso. Sí, sí. Y no te vas a salvar de la selfie con nosotros, porque con la gente grosa hacemos selfie, así que te tenés que sacar, solo tenés que sonreír, ¿puede ser? ¿Y cómo hago? Quédate así sonriente. Que Eva se sume también a esta selfie con nosotros, Eva, por favor. Ahí está, sumate, Eva. Mucha gente le gusta este momento. ¿Cómo que no? Sí. Ahí estamos. Un niño con no a mucha gente le gusta, está tranquila, un librazo de pere. Hermoso. Ahí está, mirá. Ahí está. Ahí están. Muy lindas. Y mientras te contamos. Muy bien que le dan. Que hay muchos mensajes para vos, de amigas tuyas, ¿de dónde? De Oliva, de Oliva, de secundario. Están escribiendo, saludando, felicitándote. Uy, claro, de mi pueblo, claro. Así que gracias. Bueno, un abrazo para ellas. Y para todos. Bueno. Hermosa charla. Un gustazo, un gustazo. Gracias. Gracias, Eva. Gracias, Eva, también. No. No, gracias a ustedes. Y ahí vaya, Eva. Sí. Bueno. Vilo. Es una de las grandes figuras de la literatura argentina y en español. Vecina de acá, de Córdoba, del Gran Córdoba. Y tiene una calidez para hablar que, ¿sabes qué voy a hacer, Fede? Te voy a devolver los libros que te debo. Te lo propongo. Dale. Que mañana te lo traigo. Es lo último que veste. Que me olvide que no te lo devolvivas. Me gustó eso, que reclaman los libros. Porque hay muchos que le dan un rato a reclamarlo. Yo cada tanto le falto. Cada tanto me reclamó el pedido y tiene razón, se lo tengo que devolver. Qué lujazo que nos hemos dado hoy, por favor, en este seguimos. Como volanteamos. De Ligato a Tere Andrueto. Toma. Qué hermoso. Qué hermoso. Última pausa. Ya seguimos. Todos con mucha historia para contar. Ya se pasó la mañana y seguimos acá en el doce. Vamos a disfrutar un rato más. Ven y sentate. Hay lugar para vos en la sobremesa. No vamos a reír y a informar. Que corran todos. Con Quinta Foldo, porque ya termina. Tengo un súper consejo para vos, porque este verano sonreí que Cipsa te cuida. Acceder a la mejor cobertura médica con un descuento de hasta el 50% en relación de dependencias. Qué bueno que está esto. Aprovecha tus aportes y afiliate hoy mismo a Cipsa Medicina Privada. Enviando un WhatsApp a este número 351-526-6226. Más de 250 clínicas y sanatorios de primer nivel. Médico online, atención virtual, las 24 horas y muchos beneficios más. Seguilos en sus redes en donde www.cipsa.com.ar Cipsa, sonreí. Que te están cuidando. Y para la despedida ya tiene el motor en marcha. La Ale, acomodado el asiento. Qué felicidad. Vamos con la Ale manejando. Me largaron el sonido y me asusté. Decirle al sonidista que ponga la música de motores en marcha. Chicos, quédense tranquilos que manejo yo. Pisa el acelerador, dale, dale. Esa uno es muy larga. Despacio, ok. Sí. Es que tengo tacos, o sea... Venís bárbaro, Ale. Bien, 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 bien. Buenas, pobre, al árbol. Se me lo estoy todavía. Mirá, mirá ya, una recta, acomodate. Papá, te mando un saludo enorme. Mi papá fue corredor de autos, imagínese si me está viendo en este momento. El orgullo que debes sentir. Papá, tus consejos los estoy aplicando en este momento. Ponele. Ponele. Ojo que se cierra. Espectacular, Ale. No sé, llegué más lejos que el Nolo, es lo único que voy a decir en este momento. Que todos, que todos. Ganaste, Ale, ganaste. Máquen y gato y todo. Con la Ale manejando, nos vamos. Mañana la seguimos. Tengo unas ganas de acelerar a fondo. A la tele, 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 si me necesito. Es trollate tranquilo.